Un riesgo más para nosotros y los chicos, es un riesgo de que por ahí se llegue a desplazar toda esa masa de golpe y nos llegue a sepultar. Lo que ahora hemos encontrado allá en general, todo lo que es la zona de la costa, se ha ido cuarteando, se ha ido abriendo grietas, pero grietas, grietas grandes, que es la primera vez que sucede en los años que estamos nosotros acá viviendo. Pero, te digo que para nosotros es un riesgo más con las criaturas que estamos, es un riesgo de que todo ese desplazamiento de masa de tierra se vaya hacia la costa, porque el río ha bajado de golpe. Y las napas que han estado con la crecida y la lluvia intensa, todo eso ahora ha bajado y se ha desplazado lo que es toda la masa de tierra. Y tenemos el riesgo de que llegue a haber un desplazamiento más grande y nos llegue a tapar de tierra. Ese es el gran peligro que nosotros tenemos para nuestra vida y para la de los chicos también. ¿Y dónde han pasado la noche? Y en casa fuimos anoche, porque vinimos con eso, pero no aguantaba más. Con mucho frío para mí y frío para eso. Yo no quiero que se enfermen tampoco. Yo estoy embarazada de tres meses. Y anoche lo tomamos mucho frío, tomamos anoche. Por eso lo fuimos con carpa y todo armada y los colchones, todos los fuimos para allá abajo. No aguantábamos más. Y anoche él sintió como las tres de la mañana, cuatro de la mañana, sintió un ruido en la casa que se sonó. Y yo hoy mañana fui al baño y también parece que se partió otra mitad más. Y yo tengo miedo más por eso. Por eso y más por el bebé. Por eso queremos venir acá a vivir, como sea vamos a venir a vivir. Hace seis años que estamos acá abajo. Hace seis años que estamos. Es la primera vez que nos sucede. Es la primera vez que nos sucede y bueno, no queremos que nos pase otro vecino de más atrás. Justamente ayer agarraron y se tuvieron que subir con todas las cosas para arriba. Porque a ellos prácticamente la casa se les partió al medio y también se les está desplazando. Se les está desplazando. ¿Qué tipo de ayuda necesitan ahora? Necesitamos más de alimentos, lo que sea, también ropas de abrigo más para los chicos. Y posiblemente, seguramente van a tener que traer materiales o algún vehículo para poder subir todos los alimentos, las cosas de la casa. Eso es lo que más estamos necesitando ahora. Conocemos a esta familia porque nos hemos acercado y son años, ¿verdad Victoria? Que estamos en contacto y bueno, con las lluvias que hemos tenido últimamente, esto ha comenzado el terreno a manifestar, digamos, la fragilidad y el peligro. Por lo tanto, Victoria fue la primera que detectó las grietas que se formaron detrás de la casa. Y también delante, Victoria. No, adelante, después. Delante, después. Entonces, era como esa desesperación de ver que algo grave estaba sucediendo, ¿no? Le alcanzamos a sacarlo de adentro, lo que es ropa, la cocina, esas cosas así, la tele, la heladera, y llevamos a la casa de mi hija que está ahí atrás, que se llama Viviana. Y después, lo demás, pero así lo que alcanzamos a sacar todo rápido, nada más. Y cuando él vino, yo le digo, esa casa se está despegando. Y él me dice, no, porque llovió mucho. Y así, hasta que se dio cuenta y le echó tierra, dice, la casa se fue igual. Por eso, ¿no te crees? Sí, claro. Entonces, esta casa, de golpe, la encontraron que se había precipitado, digamos, 5 metros para abajo. Y este terreno sigue siendo peligroso. Por lo tanto, están tratando de alejarse lo más posible porque, sí, por esta razón. Nelly, la familia de Victoria Jiménez necesita ayuda, ¿no es así? Necesita ayuda porque está en una casa que no está terminada, que la ventana es un hueco, no tiene hojas, está tapada con una frazada. Y con lo mínimo, mínimo, diría que ni siquiera mínimo necesario. Por lo tanto, habrá que ver, ¿no?, cómo reparar. Y la hermana, la cuñada de ella, ahora está viviendo en un sucuchito atrás. Una habitación de chapa que le hicieron ayer a la tarde, con una carpita adentro, para estar fuera del peligro. Gracias. 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 Gracias.